Este es un rumbo cómodo porque te perdona mucho los errores, o sea, tienes el recurso si te equivocas, de ceñir casi 45 grados sin que pase nada, y otros 45 grados de arribar, de abatir, sin que te pase nada, sin que cambie ninguna vela, entonces cuando, bueno, hasta los 180 no te traslucha.